Vuelve el Club de Lectura Amigos, los quiero invitar a que participen en nuestra próxima sesión del Club de Lectura porque tendremos a una de las grandes novedades de lo que leo Santillana Gabinete de Maravillas y les quiero describir lo que es exactamente este libro Con su prosa poética e irónica José Luis Trobalada rescata 20 tiras y seres mutantes de México para convencernos y hacer que nos rindamos ante la existencia de lo imposible ¿Por qué las arañas tienen mala fama? ¿Dónde se encuentra escondido el aguisote? ¿Cuál es la enfermedad del jaguar? El autor realiza una profunda investigación de endocomedios ocultos fotografías, periódicos muy antiguos y relatos orales para enriquecer la zoología mexicana con esos seres maravillosos ilustrados por Juan Gedobios ¿No suena increíble? ¿Y quieren una mejor noticia? Pues que tendremos la compañía de José Luis Trobalada y Juan Gedobios para que nos cuenten todos los detalles que los llevaron a la creación de este libro La cita es el sábado 6 de abril de 10 y media a 12.30 en la librería Gandhi Mauricio Achar Para más informes e inscripciones envíenos un correo a ellibrosegatón.com La entrada es libre y el cupo es limitado ¡Los esperamos!